Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas todos, todas a esta nueva sesión online del proyecto Conciencia Natural de Seaover Life con el apoyo de la Fundación Montemadrid CaixaBank, que nos permiten hacer esta especie de sesiones de talleres en los cuales vamos incorporando nuevos conocimientos en especial sobre ciencia ciudadana y cómo colaborar en conocer el estado de conservación de nuestras aves, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar con ello, voy a compartiros la presentación Vale, preguntas Antonio, ¿dónde se cuelga la charla? Se colgará en el canal de YouTube de SEO, ¿vale? Ahí hay una lista de reproducción que todos los años vamos renovando con las nuevas sesiones de cada año, ¿vale? Entonces os lo pasaré cuando las colguemos, pero vamos, es muy fácil de encontrar, simplemente llegáis a, ponéis Seaover Life YouTube y ahí podéis buscar ciencia ciudadana y están todas las listas, toda la lista de reproducción, ¿vale? De todas maneras, les recomendaría que os esperaseis o que pudieseis verlas o que os esperaseis, pues eso, a marzo, probablemente en abril, sea cuando las colguemos Vale, pues sin más dilación, vamos a darle duro a esta nueva aplicación que os presentamos hoy y que hoy sí que os quería decir que me ha asustado esta mañana Porque sí que es muy necesario que os pueda compartir la página web y cuando he estado probando esta mañana no funcionaba No funcionaba o no funcionaba y es que cada dos veces al año Iber hace actualizaciones, evoluciones Pone al día la taxonomía de las especies en todo el mundo y la página web no funciona durante cuatro o cinco horas Pues justo cuando lo he ido a probar esta mañana no funcionaba y también es que he tenido la puntería de justo el día que lo hacen Lo hacen en enero y normalmente en junio o julio, pues no funcionaba y me ha asustado bastante Pero bueno, afortunadamente ya he probado esta tarde que funcionaba, así que vamos para adelante Lo dicho, estamos dentro del proyecto Conciencia Natural, yo soy Pablo de la Nava, trabajo en el área social de ese overlines Especialmente me encargo del voluntariado en general de la organización, aunque hay programas específicos que llevan otros compañeros Y en las delegaciones también y oficinas técnicas llevan programas también específicos Pero bueno, la mayor parte de las cosas relacionadas con voluntariado pues me tocan a mí Así que si alguien está interesado o interesada en colaborar con distintos programas Pues ya sabe que me puede escribir y que detrás de la dirección de voluntarios.seo.org Pues estoy yo Bueno, yo que representaba a otros compañeros Pero vamos a empezar, hoy vamos a hablar de IBER, como decía, Ciencia Ciudadana a nivel mundial Y es la verdad un placer poder presentaros este programa porque es algo que cada año uno se va sorprendiendo de las nuevas opciones que nos dan Y vamos a ver un poco los orígenes y por qué funciona tan bien El cronograma de las sesiones que tenemos, ya hemos hablado del SACIN, que hablamos en noviembre En diciembre hablamos del NOCTO, hicimos un pequeño cursillo de identificación Es posible que en el 28 de febrero repitamos Vamos a ver si en función de disponibilidades y demás Pero es posible que repitamos ese pequeño cursillo de identificación Por si os interesa repetirlo, preguntar dudas o practicar o demás Ahí estaremos Y hoy pues vamos a hablar de IBER Ya tenemos confirmadas fechas para la serie que vamos a hacer de mortalidad de fauna en infraestructuras Hablaremos de mortalidad en carreteras, especialmente en los atropellos Para ello contaremos con una especialista en ello La especialista que lleva el programa en Sea Over Life Mi compañera Sara Cabezas Que nos contará pues orígenes, problemas y demás de los atropellos Hablaremos de aves y cristales Que contaremos también con mi compañera especializada en ello, Beatriz Sánchez De cuál es el problema con cristaleras, edificios de cristal, etc. de las aves Tendremos por primera vez en estas series Hablaremos de los tendidos eléctricos Un problema que llevamos trabajando bastante tiempo Pero que ahora ya hay un proyecto en sí Y que ya se están empezando a tomar datos con Ciencia Ciudadana Para conocer la verdadera dimensión de este problema El SACRE hablaremos en abril Cuando vaya justo, vaya a comenzar Que ese ya veis el programa que más tiempo lleva en SEO Más de 26, 27 años, si no recuerdo mal Y bueno, meteremos alguna que otra más Sobre cómo las distintas facetas de la Ciencia Ciudadana nos puede ayudar a colaborar Pues en detección de residuos Que ahora está muy de moda con los pellets en Galicia Que bueno, si nos llevamos todo el... Ayer y antes de ayer y hoy Hemos estado recibiendo bastantes llamadas en la organización Sobre si se iba a montar alguna acción colectiva desde SEO Para gestionar voluntariado para ir a recoger pellets De momento no se va a hacer Porque estamos en espera de que el propio Ministerio Confirme, primero, si tiene alguna acción de toxicidad ese material Si se necesita por parte de la comunidad autónoma ayuda Porque ha habido algunas comunidades que ya han empezado a gestionar con la ayuda del Gobierno Y en principio no necesitan ayuda de voluntarios Y sobre todo porque según la zona donde se realice la extracción de esos pellets Resulta que pueden ser zonas muy sensibles Y que el hecho de participar muchas personas Pueden llevar desde la destrucción de sistemas dunares Ecosistemas o incluso hábitats Bastante importantes para aves, fauna o flora Que vivan en esos lugares Entonces estamos a la espera En breve se colgará de momento Unas respuestas a todas esas preguntas que nos han venido surgiendo estos días Pero bueno, de momento no En caso de que haya, habrá algún llamamiento Por si os interesaba, pues ahí está la posibilidad Pero bueno, de momento habrá que esperar Y luego también os quería comentar Que tenemos sesión práctica de SACIN en Madrid En este caso, con plazas limitadas Habrá en torno a 15 o 20 plazas Que se realizarán del programa SACIN Por el día 3 de febrero por la mañana en Madrid En El Pardo Que ya os comunicaremos a las personas que consigan la plaza Los últimos detalles Y también comentaros que en un par de meses Probablemente empezaremos con el seguimiento De las cámaras en directo de Showberlife Que bueno, hablaremos de ello Y os mandaremos información a todas las personas Que os habéis interesado por este programa Y nada más Como creo que hay alguien que sea nuevo Nueva En que por primera vez esté asistiendo A estas sesiones Lo digo por pasarme esta parte rápido Que ya hemos visto todos De quién es Showberlife Qué es Verlife Internacional La red y demás ¿Alguien nuevo o nueva? Lo pasamos rápidamente Venga, pasamos rápidamente Vale, pues para Silvia Y para repaso de todos los demás Rosana, veo que has levantado la mano ¿Tienes alguna pregunta? Puedes levantar Puedes abrir el micrófono si quieres Hola No, no, era para decir que era nueva Ah, vale, nada Genial Vale, estupendo Pues como veo que hay más de un y de dos Pues vamos a pasar rápidamente por aquí Venga, estupendo Ahí Pues bueno Showberlife La sociedad española de ornitología Creo que todos nos centramos Más o menos donde estamos Pero pertenecemos a un conglomerado mayor A escala mundial Que se llama Verlife Internacional Entonces, bueno Pues digamos que han surgido De distintos puntos del mundo Pues distintas asociaciones Que se dedican a lo mismo Y que de alguna manera Verlife marca las líneas de trabajo De todas ellas Para que os hagáis una idea La red de Verlife Internacional Son alrededor de Trabajamos en más de 120 países Que son con más de 13 millones de socios en total Pero tras tantas personas Que colaboran Y que lo hacen de forma puntual Pues colaboran en distintos voluntariados O distintas formas de De trabajar Que tenemos En España Empezamos en el año 54 Cuando una serie de investigadores Aficionados Impulsados especialmente Por personas que Les preocupaban El estado de conservación de las aves En Reino Unido Y que en invierno Sabían que iban hacia el sur Parte de ese grueso De población de aves Que criaban en el Reino Unido Pasaban el invierno En la Península Ibérica Y querían saber Cómo estaba El estado de conservación De los hábitats Donde esas especies Pasaban el invierno Bueno pues eso Unidos todos ellos En ese conglomerado Se creó La que es hoy La ONG Conservacionista Más antigua O decana En España Actualmente Y digo actualmente A día de ayer Ya somos más de 24.000 socios Y otros Tantos simpatizantes En torno a 50.000 simpatizantes Y personas que al final Hacen que seamos Más de 50.000 personas Que colaboramos Todos los años En las distintas Actividades ¿Cómo se trabaja en SEO? Pues se trabaja A través de Bueno A mí me gusta resumirlo En este leitmotiv Que es para conservar Hay que conocer Entonces bueno Pues Trabajamos En tres vértices Que es lo que llamamos El triángulo de la conservación Que es por un lado Investigamos Que tenemos Que especies hay Cuáles son sus problemas Dónde viven Cuál es su biología Intervenimos De la forma Más Sutil posible Para Evitar Males mayores Con acciones directas De conservación Y esto sería Lo que se define La conservación En sentido estricto Sin embargo En sentido amplio Tenemos un tercer vértice Que habla de la difusión La educación La sensibilización Porque hay personas Que igual No podréis intervenir Ni en investigación Ni en conservación Porque igual No tendréis Los conocimientos necesarios Sin embargo Os gusta disfrutar Del campo Y igual No intervenís En investigación Y conservación Porque No tenéis Esos conocimientos Pero poco a poco Los vais consiguiendo Y sí que podéis intervenir Empezar a colaborar En ciencia ciudadana O incluso acciones De conservación Que requieren Algún tipo De conocimiento Más amplio Entonces bueno Pues gracias a estas Estas acciones De las que estéis Formando parte vosotros Y vosotras Pues cerramos Ese triángulo De la conservación En el cual Pues no se puede Llegamos a la conclusión De que no se puede Conservar Aquello Que se desconoce Y para conocer Bueno Tenemos toda una serie De programas Que hablaremos De ellos en general Hemos hablado ya Del Sacin El primero Del Noctua Hace un mes Y hoy vamos a hablar De De Iber En este caso Particular Todos los programas Que veis aquí Forman parte De De SEO Menos dos El Iter Que es el que veis Aquí abajo Que trata del problema De la basuraleza Y Iber Que es No es de SEO No lo ha creado SEO Pero que SEO Colabora de forma Muy activa En él Todos estos programas Pues bueno Pues en general Se requiere Un cierto conocimiento Algunos mucho Como pueden ser Por ejemplo El programa Migra Que está exclusivamente Para especialistas O el programa PASER Que está dedicado A anilladores expertos Otros que requieren Un poquito menos Que simplemente Se trata de salir al campo Y contar especies Contar De aves Y otros Que pues Simplemente Se trata de dar paseos Por el campo Por ejemplo Natural Air Y pues Ir investigando O si vemos Algo convertido O algún problema De conservación Del espacio Podemos informar Directamente Por lo cual No hace falta Casi conocimiento Igual que el Iter Que se trata De ir recogiendo basuras Y clasificándolas Categorizándolas Bueno Pues la ciencia ciudadana También se aplica A distintos niveles Incluso para los más pequeños Tenemos un programa Que es Spring Alive Que se hace En principio En toda Europa Aunque se está empezando A colaborar Con África también En el cual Pues distintos países De Europa A través de coles Y de centros educativos Infantiles Pues con estas Ocho especies Que veis aquí Pues se Se hace partícipes Al alumnado De lo que es La ciencia ciudadana Y cómo pueden estar Ellos pendientes De pues Cómo influye El cambio En el clima De la De En las distintas especies Que ellos van a estudiar ¿Vale? Bueno Seguimos Para adelante Cada uno de estos programas Pues tiene un momento De aplicación ¿Vale? Pues Sacín Vimos que era Salimento de las comunes En invierno En Noctua Se extiende A lo largo del invierno Y de la primavera Casi verano El Atlas de primavera Se hace en primavera El invierno En invierno Sin embargo Hay algunos Que no tienen momento Que se pueden Trabajar en ellos Durante todo el año Estos son por ejemplo IBER Naturaler El ITER Mortalidad en infraestructuras De los cuales Pues vamos Iremos hablando Todo esto Para intentar conocer El estado de conservación De nuestras aves Fijaros La cantidad de programas Que hay Cada uno va a estudiar Una pequeña cosa O En conjunto Generalidades Que también nos van a dar Una idea Tanto como Aficionados Como a las personas Especialistas En conocer Ese estado de conservación De las aves Pero al final En lo que más Queremos incidir Y en lo que más Nos va a servir O sobre todo Según los criterios Que nos reserva La OICN La Unión Internacional De Conservación De la Naturaleza Para conocer El estado de conservación De las aves Son estos tres criterios Que veis aquí El área de distribución De una especie El tamaño de su población Y la evolución De esa población ¿Vale? Siempre explicábamos Los criterios Desde el criterio De hacia la ¿Os acordáis? Los que habéis estado En otras sesiones Que hablábamos De que si una población De una especie Con una población Muy pequeña Esa población Desaparece Desaparece la especie Si esa población Es un poquito más grande O no se ciñe Exclusivamente A un espacio geográfico Si desaparece Esa población No desaparece la especie Pero sí que Vemos que El declive Puede ser importante Y sí que merece la pena Tomar acciones De conservación En esos lugares Estudiamos el área De distribución Por si tiene algún tema De destrucción De hábitat Y estudiamos también Finalmente La evolución De esa población ¿Cómo hacemos todo esto? Pues a través De lo que hemos dicho La investigación La conservación Y la sensibilización Vale Hasta aquí ¿Alguna duda? ¿Todo bien? ¿Vamos bien? Me tomo un respiro Si tenéis alguna duda Es el momento Voy a poner el chat Que no te cuesta Vale Todo genial ¿No? Estupendo Vale Pues vamos a repasar Un poco Lo que es Para lo que estamos aquí Que es conocer Qué es la ciencia ciudadana Y en particular Pues Cómo nos va a servir La ciencia ciudadana Es la recopilación Y análisis Sistemático Es decir Tiene una forma De hacerlo No vale que los cojamos Como nos dé la gana Sistemático de datos De los fenómenos naturales En este caso De las poblaciones De avifauna Y la difusión De estas actividades Por los investigadores Nosotros recopilamos Los datos Se los pasamos A los científicos Y científicas Ellos van a Sacar unas conclusiones Al respecto Y nos van a devolver Una serie de conclusiones Pero todo esto Siempre Sobre una base Vocacional Bueno Pues esta colaboración Que nos va a servir Para determinar Ese estado de conservación También va a servir Para establecer Unas prioridades De conservación Es decir Podemos llegar A influir En esas pequeñas Pildoritas Que vamos poniendo Cada uno Esos pequeños ladrillos En Como Digamos En las conclusiones Que van a obtener Las personas especialistas Y Posteriormente Cómo van a influir Sobre las decisiones Administrativas O políticas Que se van a tomar Sobre esa situación Lo hemos visto En otras sesiones Que al final Pues bueno Todas estas Observaciones Que nosotros vamos Aportando Van a formar Parte del libro Rojo Que va a formar Parte a su vez De los planes De gestión Conservación Y uso De distintos lugares Y de distintas especies ¿Vale? Vale Esta es la parte Más Digamos Más científica Más conservacionista Pero La parte De De La ornitología Cuando la trasladamos A disfrute Al ocio A lo lúdico Pues hablamos De pajareo ¿No? O el birdwatching Que se llama Entonces bueno Pues fijaros En esta imagen Tan curiosa Bueno La palabra Birdwatching O pajareo Es verdad que aparece A finales del siglo XIX En el segundo Congreso internacional De ornitología Pero esta imagen Me parece bastante Muy bueno Ilustrativa De 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 la afición Que puede llegar A sostener Este Esta Esta actividad Igual alguno O alguna No ha visto Algún sitio En el que pase esto Esto a ver Antes solo pasaba En Inglaterra O en algunos puntos Del norte de Europa Incluso en Estados Unidos Pero Pero actualmente Ya empieza a pasar También en España ¿No? Hace Pues si no recuerdo mal Dos años y pico Apareció un búho nival En Asturias Y hubo personas Que fuimos como locas A verlo Porque era la primera vez Que se veía en España Y nos juntamos Pues uno de los días Que estuvo allí El búho Que estuvo durante Dos semanas Más o menos Nos juntamos Más de 400 personas En un mismo punto Y era esto así De hecho tuvieron que poner Hasta vallas Pues bueno ¿Cómo unimos Esto? ¿Vale? La necesidad de conocer El estado de conservación De las aves Con el disfrute Pues bueno Creo que En este caso Iber Lo hace bastante bien Pero A su vez Hay que unirlo A cómo ha ido evolucionando El desarrollo humano Y en este caso La ornitología Y el disfrute Del salir al campo No es algo Un cuerpo extraño En esta evolución ¿No? Entonces Lo mismo que antes Llevamos Íbamos con cuadernos Por el campo O iban con cuadernos Por el campo Y pues si veis El hombre y la tierra De Feliz Rodríguez De la fuente O los grandes Documentalistas Antiguos Pues siempre te hablaban Del cuaderno de campo Y tenían estos cuadernos Tan románticos Y tan idílicos ¿No? Que al final Cuando lo trasladamos A los nuestros Pues solían ser esto Y que normalmente Acababan en los cajones Y que Todo el conocimiento Y todas las observaciones Que podíamos aportar Se quedaban en un cajón Y que Y no tenían nada Que Se quedaban ahí Sin aportar Ningún avance Actualmente Con el avance De la tecnología Tenemos A La A la palma De la mano Como quien dice Pues esas Esas posibilidades De Mandar las observaciones Prácticamente En tiempo real Y que Prácticamente En tiempo real Se puedan sacar Conclusiones ¿No? Pues bueno Hay distintas aplicaciones Os recomiendo Un par de ellas Que luego os pasaré En un correo resumen Como son Aavefy Que ya hemos hablado De ella Que es un poco Para practicar Y aprender De los cantos De las aves Por distintos Hábitats Según las distintas Especies Bastante recomendable Otra bastante chula Que es Avidor Que nos enseña a contar Que no es que no sepamos Pero sí que Nos enseña a contar Muy rápido Y a estimar Poblaciones O a estimar Observaciones De un gran número De aves Grandes bandos volando O aves acuáticas En un humedal Que nos enseña a contar En perspectiva Entonces bueno Está bastante interesante Os recomiendo Que la descarguéis Os lo pasaré Pero volviendo A la ciencia ciudadana Y volviendo A ese enlace Entre el disfrute Y el conocer Ese estado de conservación Pues ya en Verlife En el año 2007 Pues empezó Con el hecho De poder Intentar Involucrar A más personas En la obtención De datos Pero no fue la primera Fijaros que ya Estamos hablando Del año 2007 Hace bastante tiempo Pero ya IBER daba Los primeros pasos Ya en el 2002 Y en el año 99 Se daban Los primeros pasos De aplicaciones A nivel Ordenador De algunas aplicaciones De ciencia ciudadana SEO Lleva utilizando La ciencia ciudadana Desde hace Pues prácticamente Desde sus inicios Intentando colaborar Con voluntarios Y voluntarias Que salían al campo Pero El impulso digital Fue pues eso A principios De los años 2000 2010 Cuando pues Verlife creó La primera aplicación Que es WorldBear Posteriormente SEO asumió Como aplicación De referencia VerTrack Que era una aplicación Británica Pero A partir del año 2016 IBER se impuso De una forma Brutal Adelantando a todos Por el impulso Que dio Gracias Al desarrollo Que realizó Sus creadores Que es el laboratorio De ormitología De la Universidad De Cornell En Nueva York Que empezó A dedicar Bastantes recursos A este A este proyecto Y que Bueno Pues de aquellos Polvos Estos lodos Actualmente IBER Es la observación De aves En el siglo XXI Existen otras aplicaciones Como Observation Observado Ornitos Existen Incluso Algunas más Minoritarias Que tienen éxito En países O en regiones Puntuales Por ejemplo Ornitos Es muy famosa En Alemania Se utiliza mucho Incluso también En Holanda Perdón En Suecia Creo que utilizan otra Y en Suiza También utilizan Ornitos Pero A nivel mundial No hay nada Comparado con IBER Es el momento Si no lo habéis hecho ya De descargaros La aplicación Que Con la cual Intentaremos trabajar Sin 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 prestarle Mucho Mucho Tiempo Pero bueno Si es necesario Que veamos Como funciona Veréis que es Súper sencilla Pero bueno Descargarosla En los móviles Si podéis Y En realidad IBER No es más que una herramienta Para realizar El seguimiento De las aves Que observamos En cualquier lugar Del mundo Pudiendo almacenarlas Y recuperarse En cualquier momento Pero no son Nuestras observaciones Sino la de todo el mundo Vamos a ver Que es Nuestro cuaderno De campo digital Es súper útil Que si estáis Empezando a ver pájaros O si lleváis Poquito tiempo Incluso si lleváis Mucho tiempo Y tenéis muchas observaciones Las podéis trasladar Y podéis haceros Unos resúmenes Increíbles Incluso crónicas De viajes Vamos a ver Algunas Algunas de estas cosillas Por aquí ¿Quién está detrás De IBER? Pues bueno Como decía El laboratorio De ornitología De la universidad De Cornell Nueva York Es la que Bueno La que impulsa Todo esto Actual Empezaron Pues eso En el año 2002 Creo que fueron Dos personas John Fitzpatrick Que es el actual Director Del laboratorio De Cornell Y una persona Que desarrollaba Temas informáticos Pues viendo a ver Cómo se podía Iniciar algo Luego contrataron A otras dos personas Más Luego más Luego más Y actualmente Creo que hay En torno a 20 30 personas Trabajando En esta aplicación Y siguen Contratando a gente Si os interesa Tras la charla Podéis ver Luego Hay incluso Cómo Trabajar con ellos El socio fundador Junto con Cornell Fue Audubon Que es el partner De Everlife En Estados Unidos ¿Y quién pone la pasta De todo esto? Pues bueno Una serie de fundaciones Como la Leon Levi Foundation Wolf Creek Que bueno Que son los que Apoyan económicamente O han apoyado Desde un comienzo Esta Este programa Actualmente Hay muchos más Financiadores Incluso En el mundo anglosajón Es muy común Participar Con donaciones Y si no recuerdo mal Creo que fue hace dos años Que a través De una De una Persona Mecenas De Estados Unidos Creo que Donó No sé si fueron 10 o 12 millones De dólares Para el desarrollo De De Iber O de la Digitalización De 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 Del estudio Y la conservación De la bifauna En España Hay una serie De colaboradores Que veis aquí A la derecha Que es Euroverportal Que es el EBCC Que es una financiación A nivel europeo De un proyecto Live Que pone dinero Para intentar De alguna manera Formar parte Y unir todos estos datos En un solo portal Veremos luego Alguna Alguna aplicación Al respecto Y luego Hay otra serie De colaboraciones Como son Tiendas De naturaleza Cajas De ahorros Que Van variando Con los años Pero Siempre van poniendo Algo de dinero Porque Como podéis Intuir Como se dice En el mundo De la conservación Conservación Sin financiación Es solamente Conversación Y este trabalenguas Lo que quiere decir Es que si no hay pasta Poco se puede hacer Luego hay una serie Participantes Estas participantes Son personas Que están detrás O entidades Que están detrás De que se mantenga El uso De IBER En España Desde la difusión Como estamos haciendo ahora Hasta incluso La revisión De los datos Como veremos ahora ¿Cómo ha ido La evolución de IBER En cuanto a números? Pues bueno Si hablamos de IBER En el mundo Fijaros Tenemos aquí Distintas Numerología Y distintos datos Si vamos En el 2018 Cuando empezamos A difundirlo De forma más activa Desde SEO Pues en el mundo Había 426.000 personas Que se habían hecho Una cuenta en IBER Actualmente Se cuenta Con casi un millón De ellas Yo esperaba Que la primera charla Sobre IBER De este año Pudiéramos ya haber Llegado al millón Pero bueno Parece ser Que se prevé Que a finales De este año 2024 Se llegue al millón De IBER Los que tengan En cuenta Y que colaboren Con observaciones Esta Véis abajo La izquierda Sería Por un lado La gráfica La gráfica Verde Sería el número De usuarios Y la gráfica azul Sería el número De listas Enviadas Actualmente Pues en torno A los 90 millones De listas Que hay en IBER Eso son Aproximadamente Más de 1.600 millones De observaciones Que es una auténtica Barbaridad Si alguien tuviera Que hacer este trabajo Estamos hablando De Si una sola persona Tuviera que hacer este trabajo Estaríamos hablando De más de 27 millones De horas de campo Son 3.000 años Entonces Obviamente Todos los investigadores Y investigadoras Están Vamos Encantadísimos Con que estos datos Estén al alcance De No solo de ellos Sino de todo el mundo Porque De alguna manera Sensibilizas Y al mismo tiempo Colaboras En que Se hagan cada vez Más estudios A través de esto Y se influya De una manera Cada vez más importante Os animo De nuevo Insistiré a lo largo De la sesión En que trasteéis Por la página de IBER Que luego veremos Porque es algo alucinante La cantidad de aplicaciones Que se están utilizando Se están utilizando Incluso Para conocer Si se siega O no se siega Antes Un campo Si Cómo influye Los distintos tipos De cultivo En la aparición O en la formación De Perdón En el comienzo De la migración De aves En la conservación De hábitats Es algo brutal Cada vez hay más Hay más estudios Creo que al año Que se utilicen Los datos de IBER Creo que son Entre 200 y 300 Artículos cada año Los que se publican Solo con datos de IBER Luego Hay muchos otros Pero Solo con datos de IBER En los que colaboramos todos Más de 200 300 artículos Sin embargo En España Los números También son interesantes Es verdad Que son muchos menos Pero bueno Fijaros Que ya tenemos Más de casi Un millón y medio De listas enviadas Y que participamos Más de casi 22.000 personas Solo en España La gráfica de especies Sí que es un poco rara Porque es verdad Que cuando En enero de 2022 Hubo ahí un pequeño Problema De conteo En la taxonomía Fue cuando se cambió Una taxonomía Y además Se hizo una revisión Taxonómica La cual se dejó De incluir como especies A todas aquellas Que eran exóticas Que se consideraban Bueno Que de alguna manera Se hizo una revisión Y que Y que se consideró Que no deberían de contar Como especies silvestres Entonces bueno Pues se estabilizó En torno a los 614 Especies Las que hay ahora mismo En En IBER Registradas Y En el entorno global En España El uso Como es Alto O bajo Bueno Pues fijaros Claro Donde más se ha utilizado Es donde primero Se empezó a utilizar En Estados Unidos Y Canadá Pues bueno Ahí lo llevan utilizando Desde el año 2002 Y fijaros Tienen entre ambos Pues casi 67 No más 67 68 millones De listas enviadas Pero bueno España está La quinta En número de listas Enviadas totales Es decir Es el quinto país Donde más se usa IBER Es algo bastante Bastante importante Y uno de los países Que más empuja Entonces bueno Os animamos a que subáis A este carro Y que colaboreis Más datos de IBER Pues fijaros Tenemos aquí Las observaciones Por mes Desde el año 2002 Hasta el año 2023 Noviembre del 2023 En los cuales vemos Como ha ido evolucionando Y que ya Incluso ha habido meses En los que se han alcanzado Las más de 30 millones De observaciones Incluso más de 2 millones De listas En solo un mes Una auténtica barbaridad Pero claro Todos estos datos Decís Bueno Yo puedo mandar datos Pero si me equivoco Y si No me No Mis datos No son No son buenos O resulta que Hay alguien que se está inventando especies Simplemente por el hecho De decir que ha visto Más especies que otro Bueno Pues para ello Existen Estos números Lo he actualizado Pero creo que no se me ha copiado En esta sesión Que os estoy compartiendo Pero para que veáis Hay más de 2.700 personas Que están revisando Los registros En los que colaboran Pues ese casi millón De voluntarios Y voluntarias En España Hay 117 personas Que son voluntarios Es decir Son personas que no Cobran por ello Es verdad que Cornell Les da una serie De De ventajas Pues bueno Les da acceso Al A una A la mayor enciclopedia De aves del mundo Que está en internet Que si os gusta mucho Y os interesa Es una suscripción anual Que creo que se paga En torno a 30 euros al año Y que bueno Tienes todo el conocimiento Y que además se va actualizando Que es la enciclopedia Birds of the World Muy 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 interesante Bueno pues Con todos estos datos Los expertos los revisan Con una serie de filtros Que tienen Y esto ¿Qué hacen? Pues mejora la calidad De las observaciones Y el funcionamiento De Iver ¿Cómo podemos colaborar Cada uno de nosotros Sin que esos datos Sean mejores? Pues bueno Cuando nosotros Vamos a A meter algunas observaciones Mira Vamos a hacer una cosa Los que tengáis La aplicación De Iver Si queréis La podéis encender Yo os voy a compartir Ahora mismo Voy a dejar de compartir La presentación Y voy a compartiros La Esperen un segundo Un segundito Un segundo Que voy a compartiros A ver Me estáis viendo Ahora a mí ¿Verdad? No estáis Ah vale Vale Un segundo Un segundo Vale Vamos a abrir ahora Si os puedo compartir Esto es Vale Ahora en principio Tendréis que ver Mi pantalla ¿Verdad? ¿Veis el ¿Veis mi navegador? Os oigo No sé si Me estáis viendo A ver Ah vale Genial Gracias Vale Pues vamos Un momentito Vale Ahora veis la pantalla De mi teléfono Entonces yo me voy aquí Tengo una carpeta Que pone naturaleza Ahí No se ha quedado Es que esto va Un poquito lento Ahí Qué pena A ver Dame un segundito Vale Polines Qué rabia No sé por qué no va Con lo bien que iba antes Disculpad Un segundo A ver si consigo Mostrar la La pantalla De mi teléfono Que normalmente No he tenido problemas Pero hoy parece Que no es el día Bueno No sé si voy a poder Porque no me dejo A ver Un segundo Un segundo Último intento Y si no Probamos otra cosa Nada chicos Pues nada No hay manera No lo he conseguido Pero bueno Os vuelvo a compartir La presentación Os quería mostrar Cómo se subían Cómo se subían Las observaciones Ahí ver Para que veáis Cómo Con vosotros Ay Qué rabia No Imposible Bueno Como os decía Cómo hacemos Los listados Más valiosos Pues bueno Pues cuando Nosotros vamos Metiendo los datos Vamos metiendo los datos En una lista Que es extremadamente Sencillo Vamos Simplemente Incluyéndolos En la propia aplicación Que vamos Hemos visto un mirlo Pues ponemos uno Mirlo Tal Muy muy fácil Pero hay veces Que vemos cosas Que pues bueno Que hay que describirlas En una parte Que pone comentarios Y bueno Pues lo que nos dicen Desde Cornell Es que es mejor poner Describir un poco Que hemos visto esa especie Y pues la luz La distancia Con qué equipo Lo hemos visto El comportamiento Que tenía Porque todo eso Va a ser lo que van a leer Posteriormente Todas estas personas Expertas Que nos van a decir Si nos van a validar Esa observación O si nos van a decir Igual te has equivocado Mira a ver si no era esta otra ¿Vale? Mientras que si decimos Pues lo hemos visto Perfectamente Ha sido inconfundible Ha pasado volando Claro que va a ser un pájaro Si no va a volar O va a estar posado ¿No? Entonces bueno Pues intenta un poco Que describamos un poco La observación También Pues que Si podemos agregar Fotos Sonidos O vídeos Que eso hay que hacerlo Desde la página web No vale hacerlo Desde la propia aplicación Y que intentemos Pues no subir Ni Ni poner observaciones De huevos De nidos De aves cautivas O muertas Anuncios publicitarios Y avistamientos Múltiples Esto para que os hagáis una idea Es bastante común Cuando hablas con revisores Y te dicen que No es tan raro Que haya gente Que se vaya a un zoo A ver pájaros Y luego mete listas De las especies Que ha visto en ese zoo ¿Por qué? Porque luego al final Todo esto Hace que Hay una serie Una especie de competición Que vamos a ver luego Que la gente dice Ah pues yo voy primero Yo voy segundo Yo he visto más especies Que tú Y entonces bueno Pues hay gente Que es extremadamente competitiva Incluso hasta un punto Muy ridículo En el cual pues bueno Pues inventa especies Que no estaban ahí Y los revisores Tienen que anular Esa observación Y pues esta gente Se enfada Y demás Pero bueno Es algo Que existe En todo Hay de todo En la viña Señor Pero bueno Una vez Pues eso Hemos enviado los datos Los revisores Lo han revisado Nos dan Se han visto Bueno Esto se hace de forma Prácticamente automática Muy pocas veces Contactan con nosotros A no ser que tengan Alguna duda Sobre esas observaciones Pues se pasa a través De un modelo De un modelo estadístico Espacio temporal Que ubica Las especies En un punto Y en un momento Del tiempo Esto que es Extremadamente complicado Que desde luego Yo no entiendo Pues bueno Luego se transforma Y tenemos las observaciones Pues esto es Para el caso De una especie En particular En Estados Unidos En el cual pues Podemos tener Un mapa de calor En el cual Sabemos la distribución Y la abundancia De esa especie Aquí tenemos Otra especie Aquí otra Y lo bueno Es que todos Estos datos Si os acordáis De una de las primeras Charlas que dimos Todos estos datos Son datos abiertos Libres de usar Y que pueden ser Enriquecidos Con las conclusiones Que se sacan A través de los modelos Y algoritmos A los cuales Todos tenemos acceso Todos estos datos Además Están obtenidos De forma legal Son éticos Y de unas restricciones Que normalmente Que normalmente Es Cornel La guardiana De todos ellos ¿Qué valen Esas restricciones? Que todos Podemos consultar Esos datos Pero tenemos Que justificar Porque normalmente No ponen problema Te puede descargar La base total De datos De Iber Que hasta hace ¿Cuándo lo miramos La última vez? Pues igual Hace tres meses Lo miramos Y en noviembre Lo miramos Y ocupaba Casi 140 gigas De tamaño Un Excel De 140 gigas En el que teníamos Absolutamente Todos los datos De Iber Y todos estos datos Pues son lo que se llaman Open Fair Data Que son fácilmente Encontrables Accesibles Interoperables Y que se pueden reusar Todas las veces Que queramos Bueno Pues vamos a ver Cómo ponemos en marcha Todas estas cosas Tan chulas Que podemos obtener Con nuestros propios datos Y con los de todos vosotros Entonces fijaros Si entráis En esta página Podéis entrar Ahora mismo Si queréis En Eurover Portal Pincháis O buscáis En Google Fijaros Vamos a poner Os voy a compartir La página Aquí la tenéis Espero que estéis Viendo ahora Espero que estéis Viendo ahora El Mi navegador Y bueno Eurover Portal Como os decía Es un programa En el cual Intenta poner En conjunto Todos los datos A nivel europeo De todas las observaciones De avifauna Y que los podamos comparar Entre especies E incluso Con algunas observaciones Meteorológicas Por ejemplo Fijaros Yo me pongo aquí Voy a ver Cuál es la fenología De la golondrina común Entonces Tenemos En esta parte izquierda Del mapa Las observaciones De la golondrina Y aquí Que tenemos La del cuco La vamos a sustituir Y vamos a darle Una nueva Un nuevo dato Y vamos a darle A datos de contexto Le vamos a ver Vamos a ver Cómo influye La temperatura media Que sería esta de aquí Y le vamos a poner En el write Que es en el mapa derecho ¿Vale? Le damos aquí Y le voy a decir Que actualice La visualización ¿Vale? Esperamos un momentito Vemos aquí Que la está cargando Ya por agosto Septiembre Octubre Noviembre Y diciembre Vale Es Vale Pues nada Parece que hoy no es el día Me iba a funcionar Iber Pero no me funciona El resto de cosas A ver Voy a ir con vuestras preguntas Que tenéis alguna por aquí Y cuando grabamos audio También se revisa Yo utilizo Merlin Para identificar los audios Y se vuelca Iber Sí Claro A ver Se revisan siempre Lo que pasa que Con cada lista Cuando surge alguna duda Que los revisores Pues Tienen una serie de filtros Es decir Ellos marcan A lo largo del año Por especies Llega una especie Imaginaros Mirlos El mirlos Es una especie Residente Relativamente común En casi todos los sitios De la península ibérica Entonces ¿Qué ocurre? Que lo que hace esto es Ellos ponen un filtro Que dicen En todos los meses Si tenemos filtros Lo hacen por Fenología Es decir Por época del año Lo hacen por número Y entonces Si en enero Nosotros Hemos visto en enero Una salida que hemos hecho Y hemos visto 10 mirlos Pues igual Si el filtro Lo tienen puesto En 100 No va a saltar Hasta que nosotros Pongamos 101 mirlos Que ya sería raro Ver 101 mirlos En una salida De Pues De Dos horas Por ejemplo ¿Vale? Es bastante raro Ver 101 mirlos En una sola lista Entonces En función De la especie Van poniendo Una serie De números Máximos De cantidades Y una serie De En una época determinada Imaginaos El cernicaloprimilla Que es una especie Que viene aquí A criar Desde marzo Más o menos Febrero-marzo Hasta agosto Más o menos Pues ¿Qué pasa? Que va a tener Un límite de cero Fuera de esa época Porque si se ven Es algo raro Entonces les va a saltar Y nos van a preguntar En los sonidos Exactamente igual Igual no lo hemos visto Y hemos escuchado Un cernicaloprimilla Pues si hemos conseguido Grabarlo desde Merlín Y lo vuelca a Iber Igual directamente Por el hecho De que se vuelque No nos contactan Por correo electrónico Dicen Oye mira a ver Revisa esta observación No porque Hemos subido el audio Lo han escuchado Y han dicho Ah pues sí Pues perfectamente Pues era un cernicaloprimilla En enero Pues se puede hacer Me preguntáis más ¿Cómo se consigue Poner en español Euroverportal? Pues aquí arriba Aquí hay una cosa Que pone en español No sé por qué no Me está funcionando ahora Qué rabia No sé que está Que tiene la técnica Hoy Contra mí A ver Perdón Calendario Y media Vamos a poner De todos los años Vamos a poner aquí De todos los años Y vamos a Qué rabia Me dice Paco ¿Tenéis en cuenta Los datos subidos A través de la aplicación De Innaturalis? Sí También 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 se pueden Mira ya funciona También se vuelcan Ten en cuenta Que todo Euroverportal Coge datos De aves Pero A través del GERIF El GERIF Es Como el Se llama Global Biodiversity Internet Facility IBER Y Naturalist Observado Hornitos Todos se vuelcan Datos ahí Todos vuelcan Los datos Son datos Que se han obtenido De forma gratuita Por el Como decíamos A través de la ciencia ciudadana Por parte de personas Que hemos querido Enviarlos Entonces esos datos No pueden ser privados Entonces Lo que se intenta Es que De alguna manera Pues Revertir Esa colaboración Que se ha hecho ¿Vale? Entonces bueno Lo que os quería mostrar Por ejemplo Queremos ver Cómo Esto Puede ser incluso Muy interesante Para A ver Vamos a darle Para incluso Trabajos que podéis hacer En la universidad ¿Vale? Entonces Estamos ya Fijaos aquí abajo De luna al 7 de enero Vamos por semanas ¿Vale? De luna al 7 de enero En la izquierda Tenemos Las observaciones De golondrinas En Europa Y en la derecha Tenemos La temperatura media ¿Vale? No sé si se puede ver A ver Sí aquí Aquí se puede ver La leyenda ¿Vale? Pues en torno Al verde azul Tenemos menos 0 grados Y en torno Al verde amarillo Pues tenemos Más de 0 grados Entonces Vamos a darle Poco a poco Vamos a ir Metiendo así Vamos aumentando Por semanas Vemos como Van llegando Las golondrinas Fijaos en el sur De Europa Ya desde enero Ya tenemos golondrinas Febrero Ya empiezan a llegar A Francia Vemos por el otro lado Como las temperaturas Ya los verdes Ya dejan de ser tan verdes En el sur de Europa Seguimos avanzando Avanzamos hasta abril Ya tenemos Toda Europa Llena A tope De golondrinas A principios de abril Las temperaturas Vemos que ya se van Tomando estos colores Más amarillentos Según avanzamos Ya Hasta junio Hemos llegado Ya incluso Las golondrinas Ya hasta Al cabo norte Que es el punto más Al norte De toda Europa Continental Y ya tenemos Temperaturas Totalmente amarillentas En casi todo El núcleo Europeo Seguimos avanzando Y ya vemos Como Junio Digamos que Alcanza el máximo Si llegamos a julio Ya parece que Empiezan a bajar Desde el norte De Europa Fijaros Ya empiezan a bajar Las primeras golondrinas En la parte izquierda Del mapa Ya empiezan a haber Menos observaciones Por allí Seguimos bajando Seguimos bajando Nos ponemos ya En septiembre Ya no hay En el norte Nos vamos a octubre Se empieza a vaciar La península escandinava Parece que También se vacía La península ibérica Pero que está ocurriendo aquí Que las primeras Que han llegado Claro Ya han criado Incluso han criado Dos y hasta tres veces Entonces esas ya Se están volviendo a África Y Seguimos avanzando Aquí se produce Una caída importante Desde octubre En un mes Desaparecen prácticamente Todas las golondrinas De Europa Y las temperaturas Pues cuadra con que sea eso Es verdad que las migraciones No están motivadas Por la temperatura Sino por la ausencia O presencia de alimento Entonces Pero la ausencia O presencia de alimento Una de las partes Que más lo motivan Es la temperatura ¿Vale? Bueno Pues esta es una de las cosas Que se hacen Que se hacen interesantes Podéis comprobarlo Con un montón de especies ¿Eh? Desde Pues eso Golondrinas Ánsares Gánades Aquí un montonazo de especies Que podéis poner La ponéis en el Avión común Pues lo ponéis aquí Y ponéis aquí Observaciones Rutas Conteos Fenología Pues bueno Pues es interesante Que trasteéis Cuando le deis A lo que A lo que os interese Pues le dais a Actualizar visualización Y ya directamente Lo podéis trastear ¿Vale? Es interesante Que le echéis un vistazo ¿Vale? Aquí tenéis la animación directa Como influye En el avión común ¿Quién llega antes? ¿El avión común O la agondrina? Pues luego veremos Como Iber Nos va a ayudar A verlo Volvemos a la presentación Vale Pero al final Eso es una cosa externa A Iber Toma los datos de Iber Y otras muchas aplicaciones Pero no es Iber Iber ¿Cómo funciona Iber? Pues vamos a la página web Si os vuelvo a compartir Aquí la Allá Dejamos Eurover Portal Cerramos Y nos vamos a Iber La página original De Iber Es Iber.org ¿Vale? Voy a quitar Mi cuenta Para que veáis Lo que os va a salir A vosotros os va a salir esto Pues bueno Pues aquí os cuenta Una serie de cosas Lo que podemos hacer Lo que podemos ver En primera instancia Puede ser un poco abrumador ¿Vale? Porque hay un montón De información Igual no sabemos Qué podemos hacer Si nosotros no tenemos cuenta Le vamos a dar A crear una cuenta Aquí Directamente Nombre Usuario Y dirección de correo electrónico Lo creamos Y va a ser lo mismo Que vamos a poner En nuestra En nuestra aplicación Directamente desde la aplicación También se puede hacer ¿Vale? Entonces bueno Pues como Como queráis Si nosotros ya tenemos cuenta Pues bueno Le vamos a dar A iniciar sesión Y aquí nos aparecerá Ya nuestro nombre ¿Vale? Entonces ya tenemos aquí Nuestra página de Iber Yo llevo metiendo datos en Iber Desde el año 2016 De forma Digamos que cada vez que salía Ver pájaros Desde el año 2016 Pero tenía datos Pero tenía datos anteriores Entonces bueno Pues mis estadísticas totales Que es mi cuaderno de campo Aquí en Iber Lo llaman Mi Iber Que sería mi cuaderno de campo Si nosotros presionamos Sobre mi Iber Pues aquí sale mi foto Mi nombre Y pues los datos Que actualmente tengo Pues yo en el mundo Como veis aquí He visto 1822 especies He enviado 1315 listados He subido 81 fotos de especies ¿Vale? Y si quiero ver Cómo ha ido evolucionando Mi pajareo A lo largo del tiempo Pues fijaros El año que Primero que tengo observaciones Pues es el 2006 Pues yo lo que hice Fue coger Cuadernos que tenía Desde hace un montón O fotos que tenía Y iba metiendo Pues las especies Que había visto Entonces ya lo tengo Actualizado hasta el día de hoy Pues el mejor año Para mí Si lo miro aquí Pues fue el año 2017 Que vi 1057 especies En un año El año pasado Pues vi 242 Pues bueno Pues más o menos En la media ¿Vale? Si lo que queremos ver Ya no solo en el mundo Es decir Pero en España ¿Cuántas especies has visto? Pues bueno Le damos a Ponemos Spain Esto no sé por qué Nadices Siempre te está en inglés Pero Pues en España Fijaros Yo he visto 368 especies Y pues el año pasado 2023 vi 220 No ha sido el año Que menos he visto Pero digamos Que no ha sido el mejor año Desde que yo empecé De forma más intensa A ver pajar Que fue 2016 ¿No? Pues el mejor año en España Fue 291 especies Que vi en el 2017 También ¿Vale? También podemos ver Por meses En el mes de enero Pues el mejor año Ha sido 2023 Que vi 212 Perdón 112 ¿Vale? Por comunidades autónomas Pues donde Como vivo en Madrid Pues donde más he visto Ha sido En Madrid Que he visto 264 Luego Andalucía 208 Y bueno Pues aquí Por donde yo he pajareado Por todo Por toda España ¿Vale? Igual que si lo ponemos Si volvemos a cambiar Y ponemos aquí Bueno En la región mayor Ponemos mundo Vemos aquí Como están todos los países En los que yo he subido listas ¿Vale? Pues en estos 24 países Yo he estado Y he visto pájaros Pues bueno Pues en este He subido He subido listas Y aquí pues otra serie Otra serie de regiones ¿Vale? Pues el Paliártico Occidental Que es muy habitual En el mundo del pajareo Que es el Que digamos La zona Circunvediterránea Y Europa Hasta las Hasta las Canarias Azores y demás Bueno pues todo eso Es el Paliártico Occidental Que son en torno A unas 800 especies Pues yo he visto Pues son las que ponga aquí Que ya no me acuerdo Ni dónde estaba ¿Vale? Pero bueno Para que trasteéis un poquito Con vuestros datos Y estos datos Que nos lo muestra así Todo bastante bien Y bastante chulo Nos los podemos descargar Podemos ir aquí A descargar mis datos Y nosotros Nos lo envían directamente No hay que hacer nada Directamente nos lo envía Y nos envía un Excel En el que están Todos nuestros datos Y ya luego analizar Y hacer estadísticas Que nos dé la gana Que nos apetezca hacer Si queremos un poco más De investigación más avanzada ¿Vale? Pero normalmente Con estas cosas Nos vale ¿Más cosas interesantes? Pues bueno Yo cuando subo mis listas Puedo hacer crónicas de viajes Es decir Por ejemplo Mirad Yo tengo ocho crónicas de viajes Pues el año pasado en julio Estuve del 5 al 13 de julio En Madeira Entonces yo lo he llamado Madeira 2023 Y pues bueno Pues estuve ahí con compañeros Y pues estos son los sitios Donde vimos pájaros Estas son las especies Que vimos Y nos hace un resumen Que vimos 25 especies observadas Y mandamos 10 listas ¿Vale? Es muy útil Que os habéis ido de viaje por ahí Pues ¿Cómo se hace esto? Facilísimo Vais aquí Donde ponía lo de crónicas de viajes A ver Vale Vamos a crónicas de viajes Crear crónica de viaje Y aquí nos va a decir ¿Cómo se llama crónica de viaje? Pues imaginaros Que yo me he ido a Yo qué sé A Argentina Yo siempre le pongo El país y el año Pero en 2024 Imaginaros Y me he ido Desde el 1 de enero Al 10 de enero ¿Vale? Pues ya está Ya va a cerrar Y decimos Vale Pues quiero que Esto lo que va a hacer Va a ser meterme Desde el 1 de enero A las 12 am Hasta el 10 de enero A las 11.59 pm Todas las listas Que yo he hecho en ese periodo Me las va a meter En una crónica de viaje Y me va a hacer un resumen Entonces bueno Le daríamos a crear crónica de viaje Y ya saldría ¿Vale? Así lo podemos hacer Con un montón de viajes Y es algo bastante útil Y bastante chulo Para saber las opciones Que hemos visto En esos viajes Eso por un lado En cuanto a nuestro Cuaderno personal de campo Pero donde está todo Digamos la parte más interesante De Iber Es la parte de explorar Bueno Aparte está la parte de enviar Que nosotros aquí Podemos meter los datos Que tengamos pendientes ¿Vale? Pero bueno Eso os dejo a vosotros Que lo trasteéis Y si no Hacemos otra Otra sesión De Iber Más adelante Perdón Entonces bueno Tenemos dos opciones Principales Aquí explorar especies Y explorar una localidad Imaginaos que nosotros Queremos saber El área de distribución O donde podemos ver Porque me interesa A mí mucho ver No sé Alguien tiene Por hacerlo esto Un poco más interactivo ¿Alguien tiene alguna Alguna especie Favorita? Algún Alguna especie Que le interese ver? Venga Venga Rápidamente Por el chat O por el micrófono Que alguien me diga Una especie Que sea su favorita Que le apetezca mucho ver Que no haya visto A ver dónde podría ir a verla El ave toro Bien Alfredo Bien Entonces Por ejemplo Podemos ver Podemos meter aquí Explorar especies Ave toro Ave toro Botaurus estelaris Le damos Nos sale esto Y nos sale un resumen De esta especie Nos dice Pues una garza par De tal En mi caso Te sale la estadística Mía Que yo he visto Tres ave toros En mi vida Y que en Iber Ha visto Pues en Iber Se han visto Casi 40.000 Hay 2.800 fotos De ave toro Y con audio 209 Este ha sido un mapa De la distribución Pero si lo queremos ver Más en grande Le daríamos aquí A mapa grande Y vemos La distribución De la ave toro Y decimos Bueno pero es que esto No es muy guay Porque esto vale Si esta es la distribución mundial Pero es que nosotros Si lo queremos ver Pues más Más en detalle Pues vamos así Vale Nos acercamos Vale esto sigue Sin ser en detalle Bueno pues venga Vamos a ver en Madrid O sea en Madrid Perdón En España Hacia el centro peninsular Vale Bueno pues Pero aquí seguimos Sin ver mucho detalle Entonces aquí Le vamos a dar una cosita Que pone revelar Puntos exactos Le vamos a dar Y nos salen Los lugares de interés Donde se ha visto ave toro Claro Aquí por ejemplo Que tenemos Esta en rojo ¿Qué quiere decir Esto rojo o azul? Pues rojo Quiere decir Que se ha visto Hace menos de 30 días Y azul Que se ha visto Hace más de 30 días Entonces sabemos Que aquí En este punto de aquí Que son La laguna de la nava Si le damos aquí Laguna de la nava Área general Y vemos Que el 13 de diciembre De 2023 Francisco Javier Calvo Lesmes Vio Un ave toro Que queremos saber Más cosas Mira fijaros Aquí tenemos Aquí nos lo indica Con un comentario Podemos ver Que nos dijo A ver Vamos a darle aquí Y aquí dice A ver ¿Dónde lo pone? Por aquí El ave toro Aquí ¿Veis? ¿Esto sería válido? Pues no Esto está mal puesto Llegará el revisor Y le dirá Bueno Pero dime algo más Para asegurar Que has visto un ave toro Y se pide Visto por Mariano Bueno Pues Mariano Puede ser O mi amigo del pueblo O un increíble ornitólogo Pero en este caso No nos vale Tienes que poner Era una garza Grande De color marrón Que iba entre el carrizo Lo que hayas visto Tu sensación ¿Vale? En el caso de A ver un segundo Como también podemos ver Especie Perdón Fotografías Pues vemos que Rafa Hermosilla Es un amigo Buen pajarero de Palencia Pues vio uno El 10 de enero De 2017 Y le hizo una foto Bueno Pues pinchamos Y vemos que aquí En el ave toro Tiene una foto Pinchamos sobre la foto Y vemos que aquí Está el ave toro ¿Vale? Pues ahí Ahí le tenemos ¿Esto para qué nos sirve? Pues aparte Para saber las distribuciones De una determinada especie Pues lo que podemos hacer Es Si nosotros Que nos interesa sea mucho Porque hacemos viajes De pajareo Imaginaros Pues si queremos saber Donde hay Esta especie Porque nos encanta verla Y vamos a viajar A España Pues podemos decir Vale Pues cogemos Y decimos Dime dónde está el ave toro En Holanda Porque me voy a ir a Holanda En enero Me pongo aquí en localidad Le doy a Holanda Y me va a Holanda Y me dice Mira pues estas son Todas las observaciones Que hay de ave toro De todos los años A lo largo de todo el año Y yo digo Vale pero es que a mí No me interesan los ave toros Que se vieron Desde el 1900 A mí que me importa Igual en 1900 Estabais oyendo de ave toro Y ahora hay tres Bueno pues yo lo quiero saber En los últimos diez años Que me va a dar una visión Bastante aproximada A lo que puedo ver Pero además Como yo solo voy a ir en enero Porque voy a ir en enero Me lo vas a poner Solo de enero Entonces quiero saber Cuáles son los mejores sitios Para ver ave toro en enero En Holanda Y me va a decir Mira pues Los mejores sitios son estos Que están puestos aquí en azul Pero actualmente Hay algunos sitios Que se ha visto Hace menos de treinta días Entonces si yo quiero ir a Holanda Quiero ver ave toro Pues voy a ir aquí Que esto es una localidad Personal Entonces Puedo luego estos datos Decir Ah vale pues aquí Y me los llevo a un mapa Que yo me voy haciendo En otro en otra aplicación Y los puedo ir poniendo Aquí también Tengo ave toro en este sitio En este polser Pues bueno aquí Directamente pues puedo Cerca de Brujar Que eso ya es Bruselas Vale O aquí cerca de Indowen Pues también igual Vale esto es interesante Para eso Pero bueno Si nos vamos otra vez a explorar Y vamos a Porque queremos Lo que os decía Preparar un viaje Y yo digo A ver yo es que me voy a ir De viaje a Holanda Perdón Que hay que ponerlo en inglés Creo que es Netherlands Pues Netherlands Y me dice Mira en Holanda Se han visto en toda la historia 500 Desde En Iber 508 especies Vale Y se han visto todas estas Las últimas listas Son todas estas Y los Pajareros Que más especies Han visto en Holanda Son todas estas Y yo digo Vale Pero yo lo que quiero saber Es cuáles son los mejores sitios Para ir a ver pájaros en Holanda Y aquí abajo Aparece una cosa Que pone sitios de interés destacados Y digo Ah vale Estupendo Les voy a dar aquí a más sitios Y me va a hacer una lista Y le digo A ver O sea el top 10 De sitios Para ver pájaros en Holanda Son estos Digo Estupendo Pues yo me apunto Y me voy a un mapa Y digo Vale pues tengo que ir al Parque Nacional de Tessel Tengo que ir a Sier Mónico También podría haber elegido un país Que tuvieran nombres más fáciles Pero Pero bueno Y entonces Todo esto me lo voy apuntando Y digo Pero espérate Que yo quiero que me los enseñes en un mapa Quiero saber dónde están Y aquí me hace un mapa de calor Vale En el cual yo le voy a decir No Pero yo quiero que me lo digas en enero Porque me voy a ir en enero Y quiero que me lo digas De Todos los años Y que me viene a ser útil Porque bueno Porque al final Le hace una media Y O hago un sumatorio De todos esos Y me Y me va a ayudar Entonces Voy por aquí Y digo Vale Habéis visto En cuanto nos hemos acercado un poquito más Es verdad que Lo más Amarillo Digamos que está en la En la costa Y si acaso en el centro sur Pero en cuanto me acerco un poquito más Aquí están Los Los sitios de observación Todos en estos sitios Se han visto a veces Los grises Son los que no se ha visto ninguna En esta época Azules Son los que se han visto Entre 50 y 100 Y luego tenemos alguno verde Como por ejemplo este Que nos dice Que es El Pues Head swing Pues en esta zona Que está entre Bélgica y Holanda Pues sería una zona interesante Que yo debería ir a visitar Si me voy a otro Por ejemplo Esta de aquí Aquí igual Vale Aquí debería ir a este sitio De acuerdo Pues nos va a servir Para plantearnos Pues eso Viajes de turismo ornitológico Si los queremos ver Vale Luego ya Pues igual allí Cogemos un guía local O no O ya Cada uno O lo que sea Me dice Julia O Julia Si vamos a un parque natural Es como el zoo En cuanto a que no lo registraríamos O si cuenta Claro Claro que cuenta Parque natural Esa es Son las especies silvestres El zoo son gallinas Digámoslo así ¿No? Un poco mal Mal y pronto Pero son gallinas Son Especies que Si no las ha puesto el hombre ahí No estarían ¿Vale? Entonces no Esas especies por ejemplo No van a contar Enseguida nos anularían la lista ¿Vale? Voy aquí a algunos ejemplos De quebrantahuesos Falaropo pico fino Si son Mira vamos a ir con el falaropo pico fino Que va a ser interesante Y vamos a combinar las dos cosas Nos vamos a ir aquí A mapas de distribución Que es un poco Lo de las especies que decíamos Y vamos a decir Falaropo pico fino Y lo quiero que me lo digas En Alemania Porque me voy a ir de viaje A Alemania Y Alemania Y me hace El mapa A ver Vale Pues fijaros Estas son las observaciones En Alemania De falaropo pico fino Vamos a ver A revelar puntos exactos Y aquí hay Y desgraciadamente Pues no veo ninguno Que se haya visto En los últimos 30 días Aún así Pues vemos Que hay zonas típicas De falaropo pico fino Pues Están aquí Por ejemplo Esto si no es Recuerdo mal Es Dinamarca Pero bueno El norte de Alemania ¿Vale? Holanda también Pues bueno Son zonas buenas Para ver Falaropo pico fino Normalmente Vemos que Fijaros Agosto Septiembre Agosto 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 Septiembre Pues ¿Qué pasa? Que son Este ave Solo se va a ver En periodo migratorio Entonces en agosto Septiembre Son los picos de migración ¿Cómo podemos ver esto también? Pues fijaros Esto si que es molón Es muy muy chulo Vamos a ver Aves por semana Y vamos a ver A ver A otra que me hayáis puesto aquí Si son Pues por ejemplo Vamos a ver Si en España O Observaciones de aves Y entonces Ahora lo que le estamos pidiendo Es que nos diga Por semana Toda la lista de aves de España Que nos digas Cuando se ven más ¿Vale? Entonces tenemos aquí Toda la lista de aves Que se han metido en España Fijaros Seiscientos 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 Especies Pues aquí hay especies Que El emu Pues muy probablemente Quien haya metido emu En febrero Haya sido en un zoo Y aquí aparece un asterisco En rojo Como diciendo Esta especie Es una especie exótica O escape Aquí igual Exótica provisional Aquí incluso aparece Esto otro Que es exótica naturalizada Que es el Lanzar indio Bueno Pero hemos dicho Que íbamos a ver El sisón Bueno vamos aquí Buscamos Aquí sisón Y aquí está el sisón Vale Pues fijaros Aquí el sisón En España Es una especie residente Pero cuando más se ve Es en esta época En abril mayo Pero es que a mí me interesa más Incluso saber algo más Yo quiero saber algo más del sisón Cómo es la abundancia Pues por un lado Tengo esta grafiquita Que le vamos a dar aquí Abrir una pestaña Aparte Y me va a decir Fijaros El sisón En las listas Que más aparece Aparece Desde el Aquí vemos El 22 de febrero Vale Y empieza a subir Y alcanza el pico Cuando más sisones se ven Es el 22 de abril Es cuando más sisones se ven En toda España Vale Luego dan un bajón Y se dé Hasta El El 1 del 7 El 1 de julio Y ya se dejan de ver Hasta que otra vez Volvemos a A febrero Vale Y lo que queremos ver Es en abundancia Las listas Donde más número De sisones se ven Se dan en enero Y en diciembre ¿Por qué? Porque los sisones Se agrupan En bandos En invierno Entonces Cuando más números De sisones Vamos a poder verse En invierno Pero sin embargo Cuando más se ven Es decir Que aparecen en más listas Es en primavera ¿Vale? Pero es que ahí no queda la cosa Hay una cosa muy muy chula Que os quería mostrar Y es La fenología Es decir Cómo afecta Cómo se ven las aves A lo largo del año Según el clima Pues bueno Pues yo Voy a quitar el sisón Y yo quiero que me pongas El avión común Avión común A ver que está aquí Quiero que me pongas La golondrina Común Quiero que me pongas La golondrina Daurica Quiero que me pongas El vencejo Común Y creo que admite Hasta cinco especies Pues vamos a poner El vencejo Pálido Vencejo pálido Y hazme la gráfica Fijaros Qué chulo Aquí me saca Por semana Cuando lo vamos a ver Y aquí Cuando van a aparecer Pues sabemos Que en verde Es la golondrina común Que va a aparecer La primera Que empieza a subir Más rápidamente La primera En la semana El 15 de enero Y va a durar Hasta que cae El 8 de noviembre Digamos que es la que Más rango tenemos Pero si vamos A los vencejos Que son los Los de abajo Perdón La golondrina daurica Y el vencejo pálido Que son los dos de abajo El morado y el rosa Pues vemos que Empiezan a aparecer El 15 de febrero Y que son los primeros Que se van El vencejo pálido El primero Que se va Es el Que se va El 4 A ver En el 8 de septiembre Ya empieza a caer Su población ¿Vale? Esto sirve bastante Para saber nosotros Cuando van a aparecer Esas especies Compararlas con otras Como vemos por aquí Saber la abundancia Pues el pico de abundancia Cuando más Golondrinas se ven Es en la migración Postnupcial Es decir Cuando ya han criado El 15 de septiembre En España En general Es cuando más se ven Pero si la queremos ver En alguna localidad En particular Imaginaros que Queremos verla en Por ejemplo Tenía yo aquí Puesto España ¿Algún sitio de España En especial? El primero que lo diga Por el chat Lo miramos A ver Alguna comunidad autónoma O incluso No pongo cualquiera Huesca Venga Pues vamos a poner Alalgón Y Vale Y le damos a continuar Y entonces Yo creo que se puede Cambiar esto A ver Ahí Se me ha ido esto Cambiar a localidad Vaya rabia España On Aquí Vale Pues fijaros en Huesca Esta sería La fenología De estas especies De aves En 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 Huesca Pero vamos Que lo podemos cambiar Como habéis visto Seleccionamos el país Le damos a España Ponemos Almería Por ejemplo Y a la Androcia Le damos a Que nos lo diga Por condados Esto está todavía Fijaos Este es Como se veía Iber antes Esto lo tienen Que todavía Que actualizar Pero bueno Se pueden consultar Esos datos ¿Veis? Y aquí estaría La fenología De esas poblaciones De aves En Almería ¿Vale? Esos datos Que se pueden consultar Y nos sacan Unas cosas Bastante Bastante chulas Vale Volvemos a explorar Pero hay otra cosa Increíble 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 Que se ha puesto Este año Y cada día Bueno el año pasado Ya había como 700 especies metidas Pero si os fijáis Si nosotros vamos aquí Dejamos un poco La parte de explorar Y le damos a ciencia Vamos a ver cosas Muy muy chulas Iber Estado y tendencias Utilizar datos Y herramientas De Iber Y aplicaciones Para investigación Y conservación Aquí vais a poder Ver Como si le damos Un poquito más de vueltas Que le han dado Los de Cornell Incluso con datos Pues como veis aquí De la NASA Del Instituto Computacional De la Sostenibilidad Y a través de empresas De desarrollo De aplicaciones informáticas Ya creo que van Por las No sé si van Dos mil especies Que podemos Que podemos ver Su estado y tendencias Y se hacen cosas Súper chulas Vamos a ver Alguna especie Que habéis puesto por aquí Por ejemplo El quebrantahuesos A ver si lo hay Que igual no lo hay Como os digo Hay dos mil especies En todo el mundo A ver Buscar otras especies Vamos a poner aquí Quebrantahuesos Vale Pues fijaos que chulo Nos planta un mapa Voy a ampliar esto Un poquito A ver si me deja Nos planta un mapa En el cual tenemos La abundancia De esta especie Por zona geográfica Y veis aquí Obviamente en América No está Y aquí Pues en Europa Lo tenemos En la península ibérica En los Alpes Y ya nos tenemos Que ir a Turquía Al Cáucaso Y ya O Etiopía Sudáfrica O el Himalaya Vale Entonces Es bastante chulo Que vemos la distribución mundial Pero dicen No, no Pero es que a mí Enséñame más Y digo Vale Pues nos metemos más para adentro Y vemos más distribución ¿Vale? Y cada vez que vamos más para adentro Pues se hace más Más pequeñito Aquí llegamos a una cosa Que vemos Que ya nos distribuye Por Por cuadrículas Que creo que miden Tres kilómetros Por tres kilómetros Pero es que luego Hay una cosa súper chula Si nosotros le vamos a dar aquí A semanalmente Ahí no va a dejar Esta especie no me va a dejar Bueno El quebrantabuses no me va a dejar Pero Una especie que mola mucho Ejemplo Es La golondrina Ya que la estamos hablando con ella Golondrina común Vale Y me va a poner aquí Todos los datos Fijaros Aquí tenemos un montón de colorines Tenemos por un lado Donde se ve todo el año Solo en temporada reproductiva Solo en pre-reproductiva En azul es donde pasa el invierno ¿Vale? Entonces podemos ver Que esta especie Es una especie Que pasa el invierno En el hemisferio norte Bueno En el verano En el hemisferio norte Y el invierno En el hemisferio sur ¿Vale? En algunos sitios Fijaros En África es residente En toda la zona oriental africana En el sur de Asia Igualmente ¿Vale? Incluso la península ibérica Pues también es residente En el suroeste ¿Vale? Pero aquí hay cosas muy chulas Nosotros podemos quitar esto Y decir Vale No quiero ver Nada más Que donde pasa el invierno La golondrina Entonces quitamos datos Y decimos Vale Perdón ¿Dónde va a criar la golondrina? Pues mira La golondrina cría En Norteamérica Europa Y Asia Y en donde Es residente ¿Vale? Que quiero ver Solo donde pasa el invierno Pues lo pinchamos así Seleccionamos Y nos dice Pues mira El invierno lo pasa En África principalmente Sudamérica Y sur de Asia ¿Vale? En Australia Pues mira Parece que hay algunas 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 golondrinas comunes Aquí Es una Digamos que es una especie Muy cosmopolita Pero es que Si le damos aquí A semanalmente Fijaros que mapa Más chulo Vamos a ir solo Con esta parte del mundo ¿Vale? Cuando sea una especie Cosmopolita Tenemos un montón de colores Y aquí Si le damos al play Lo que nos va a hacer es En función de la abundancia Relativa semanal Nos va a ir avanzando Y fijaros que guay Vamos Llegamos a la primavera Y se va hacia el norte Acaba el verano Y empieza Y quizás al sur ¿Veis? Es algo increíble Eso Cuando Si trasteáis por la página Y veis por ejemplo El Ansar Común Que también es una especie En este caso Es una especie Que es exclusivamente Euroasiática Pues bueno También la podemos ver A ver Vamos a poner aquí Enero Fijaros En Enero Está por el norte de Europa Algunos puntos en España Que podemos ver En la Península Ibérica Pero bueno Donde más se mueve Parece que es en Asia ¿No? Pues vamos a ver Asia Pasa el invierno En el sur Y se va hacia Mongolia El desierto del Gobi Cruza el Himalaya Para Para criar ¿Vale? ¿Todo bien? Hasta aquí Todo Os va gustando Os va interesando Lo que se puede hacer Con Iber Se puede hacer más cosas Vamos a ver ¿Qué hora es? 7.25 Vale Vamos a ir terminando ya Pero no quería yo Terminar sin Sin mostraros Alguna que otra cosa más Hemos hablado ya De la fenología De ver Las aves por Por semana Que hemos visto aquí Vamos a ir aquí A Iber España Vamos a Estábamos en ciencia La habíamos dado A estado y tendencias Luego tenemos aquí Lo que os decía Para descargarnos Todos los Todos los datos De Iber Si nos interesa Para trabajos Que podamos Que podamos hacer Y luego Aplicaciones Para la investigación Aquí Pues bueno Pues si tenemos Algún proyecto En particular Si queremos Enviar nuestras publicaciones O que hemos colaborado Sobre Y que hemos utilizado Los datos de Iber Pues aquí Los podemos enviar Además Tenéis esta página De aquí Que tenéis aquí Lo de ayuda Que nos va a contar Un montón de cosas Para Para Sacarle todo el juego A Iber Interesante de esto Pues que vayáis aquí Esto que pone aquí Primeros pasos con Iber Y si queréis Para aprender Hagáis este curso Que se llama Fundamentos de Iber ¿Vale? Está bastante interesante No os asustéis Cuando aquí os diga Que es un Porque luego aparte Esto está unido a Merlin Y Merlin Tiene cursos Que son de pago Que tú puedes Aprender sobre Pues especies Normalmente está más orientado A especies del neotrópico O especies americanas Pero bueno Tiene cursos Como este Que es de Fundamentos de Iber Que está en español Y que es gratuito Entonces tú Le das a inscribirte ahora Y aquí directamente Pues bueno Pues te diría Finalizar compra No hace falta Ni que metáis tarjeta Ni que metáis absolutamente nada Le dais a financiar compra Y os da acceso Al curso ¿Vale? Que es totalmente gratuito Entonces es interesante Que lo hagáis también Aquí os explica también Cómo funciona la aplicación Que no hemos podido verlo hoy Pero que sí que sería interesante Que le podáis echar un vistacillo Bastante interesante Aunque en el propio curso Creo que ya dice Ya dice Ya dice cosas De De cómo hacerlo Y otras cosas También interesantes Es que por ejemplo Veáis El mapa de envíos de Iber En tiempo real Si nosotros cogemos Pinchamos ahí Abajo Son todas las listas Que se han enviado hoy ¿Vale? Los puntitos blancos Pero ahora se va Seguramente se enciende Alguno en amarillo Y eso quiere decir Una lista que se ha enviado En algún lugar del mundo En ese punto A ver si se Si se enciende alguno Ahí habéis visto Pues esto será en Costa Rica Esto es Florida ¿Vale? Pues cada vez que alguien envía algo Pues se va encendiendo Tenéis en cuenta Que hoy por ejemplo Os han enviado Casi 20.000 listas ¿Vale? En todas estas partes del mundo Pues bueno Son cosas curiosas E interesantes Mira aquí tenéis Otro acceso al curso Esenciales de Iber Y una cosa Que a mí me encanta Bueno es que tiene un montón De cosas chulas Pero bueno Venga Dos cosas fundamentales Y tengo que elegir O tres Me voy a ir de viaje A un sitio En el que no me sé Los pájaros O directamente aquí Y quiero aprender ¿Vale? Le voy a dar Test de cantos y fotos Aquí En explorar Test de cantos y fotos Y le voy a decir Voy a practicar Mis habilidades ¿Vale? Necesito Por ejemplo Me voy a ir a Holanda Que ya hemos dicho Que nos íbamos a ir A Holanda Holanda Que se llama Me voy a ir En Enero Pues si me voy Yo que sé Esta semana Pues el día Quede en medio Para que sea más Más o menos Y quiero ver Que me hagas un test Sobre las especies Probables Y poco frecuentes Que me podría encontrar Yo ahí Entonces va a coger Todos los datos Que tiene de Iber De Holanda De esa fecha Y va a decir Pues mira Te voy a crear Un cuestionario Analizando todos Estos datos Y buscando en la biblioteca Que tiene Merlin De todas las fotografías Sonidos y vídeos Que ha ido subiendo la gente Y me va a hacer un test Y me dice ¿Qué especie es esta? Me saco una foto Entonces ¿Esta especie qué es? Que creo que la sabemos todos Bueno Esta no Y aquí nos hace evaluar La calidad de imagen Bueno Podemos identificarlo No es una gran foto Pero sí sabemos identificarla Aquí vemos otra Que nos podemos encontrar por ahí ¿Cuál es esta? Venga Ánimo Ahora te contesto Ana A lo que dices ¿Alguien sabe ¿Qué especie es esta? Arnac la cariblanca Perfecto Entonces la daremos aquí Viendo las fotos Ah, esta es difícil ¿Esta aquí cuál es? ¿Alguien se atreve? Gaviota reidora Bueno Y si fallamos Pues nos lo dice ¿Vale? Entonces bueno Esto es para que lo veáis Me dice Ana Cualquiera puede ver nuestras listas Pues por ejemplo Mira Yo me voy aquí a mi Iber ¿Vale? Y me voy a Por ejemplo Bueno O más Iber Me voy a ir A explorar un sitio de interés Y me voy a ir Bueno Casi que mejor Bueno Me voy a ir aquí Por ejemplo Aquí mismo Y me voy a este punto de interés Aranjuel Sotomayor Y aquí veo La gente que ha hecho Que ha hecho visitas Pues por ejemplo Aquí veo Carlos Talavante Veis que hay unos Que aparecen con azul Y otros que aparecen en negro ¿Vale? Los que están en negro Cuando nosotros Vamos a nuestro perfil Y yo me voy aquí a A Creo que era aquí Y me voy a mi perfil ¿Vale? Yo aquí he puesto Que es público Si yo quiero cambiar esto Yo le doy aquí Y lo cambio a privado Y nadie Nadie puede ver nada de mí Pero a mí no me importa Que vean Porque en realidad La información que yo comparto No es ni como Yo porque he puesto Vamos Puedes poner aquí Lo que tú quieras Desde un correo electrónico Lo que tú quieras Pero hay gente que pone Su correo electrónico Para que le contacten Hay gente que pone Incluso un número de teléfono Porque es guía Y quiere que le contacten Por posibles clientes Por ejemplo Hay gente que hace eso O O hay gente que Pues directamente Como os digo Que veis aquí Que está Si pone su nombre O puede poner el nombre Que le dé la gana ¿Vale? Y no Y no Y no Y no puedes contactar con él Pero si yo Los nombres que están en En azulito Quiere decir que hay un enlace Yo le doy a Carlos Talavante Por ejemplo Y aquí me pone él Que ha puesto su foto Y pone aquí Pues Lo que ha querido poner Que cuenta él De lo suyo Pues es doctor en ciencias Biólogo Anillador Gran aficionado de vida silvestre Bueno Bueno Pues Carlos Además es revisor regional Para Madrid Entonces bueno Es en Eso es lo máximo Que puedes ver Y puedes ver Las listas de esa persona ¿Veis? Aquí veis Las listas Que ha hecho esa persona Las últimas listas No todas Las últimas ¿Vale? Entonces bueno La grabación se colgará A partir de abril Probablemente ¿Vale? Silvia Y bueno Pues eso es Lo máximo Que se comparte Como digo No es algo Que digamos Que permita Que alguien Nos dé el tostón Si se Si Bueno Si Si quiere Un poco Pues incidir En contactar con nosotros ¿No? Otra de las cosas Que os quería contar Y ya terminamos Es Por ejemplo Si estamos muy Iba a decir obsesionados Pero Muy Si queremos ver Con muchas ganas Determinadas especies Pues bueno Pues podemos decir Vamos a ver Qué especies Me faltan a mí Por ver O qué especies Estoy interesado Esto Pues si vamos a hacer Un viaje A Holanda O a Holanda O al sitio que queráis Yo digo Holanda Porque bueno Porque me ha dado por ahí hoy Pero bueno Por ejemplo Voy a poner aquí Que yo me voy a Holanda Quiero saber Las especies Que no he visto En Holanda Para el mes de enero Que es cuando yo voy a ir Para mi listado De aves del mundo ¿Vale? Mi listado De toda la vida Podría poner solo Del año 2024 Pero hoy no O de 2024 Del mes de enero Bueno Solo del 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 mundo De mi listado vitalicio Y le voy a decir Que me lo muestre Va a coger Va a analizar Y va a decir Vale Pues comparando Tu listado vitalicio Con las especies Que se pueden ver En Holanda En el mes de enero Pues este es De más probable A menos probable Las especies Que se pueden ver Les digo Va vale Que genial Pues serreta chica Ansar campeste De la tundra Cisne negro Ansar chico Pero veis Cisne negro aquí ya me está diciendo Eh Asterisco Es una especie Que es exótica Y está naturalizada Esta no me va a contar Para mi lista personal La barnacla canadiense chica Pues también Son especies Que son exóticas Pero todo el resto De cosas Serían relativamente Bueno Con la frecuencia Que aparecen En las listas Que se ven Pues menos de un 1% Pero bueno Ahí está Ahí está la opción Que yo estoy muy interesado En ver esta Pues le doy a dar al mapa Y me va a llevar Al mapa que hemos visto En Holanda De la serreta chica Y va a decir Pues mira que suerte Pues es que resulta Que se está viendo En este lago interior Cerca de Amsterdam Se está viendo En diversos puntos Pues igual si tengo suerte Y voy Pues la veré ¿Vale? Pues es algo Bastante Bastante interesante Bastante curioso Cuando vas a hacer un viaje O directamente Porque bueno Porque está así Mira y Alfredo Ya me está diciendo Lo otro que os iba a decir Las alertas Si pues nosotros Por ejemplo Yo vivo en Madrid Y a mí pues Lo que me interesa Es que si hay Alguna especie rara Que se ve Pues yo le tengo puesto Aquí una alerta Que me he creado Que voy a decir Necesidades Needs De la comunidad de Madrid Es decir esto Lo que me ha hecho Es me va A avisar por correo electrónico Le puedes decir Que te avise Cada semana O diariamente O cuando se produzcan Las observaciones De especies Que yo no tengo En mi lista de Madrid Y que alguien haya visto En el territorio de Madrid Entonces Si a mí me interesa Pues voy Me acerco Y lo veo ¿Vale? También Si me interesa saber Las especies de aves raras Aunque sea en España O en Holanda O en donde sea ¿Vale? Yo quiero Quiero que me Suscribirme a una lista De Especies raras En Holanda Pues entonces Aquí Y diré Mira En Holanda Me voy a suscribir A las especies De aves raras Y ya estaría Y me va a añadir aquí ¿Veis? Redbird Netherlands ¿Vale? Entonces yo ahora mismo Estoy suscrito A aves raras en España Necesidades de España Que yo no tenga En mi lista de España Necesidades de Madrid ¿Vale? Pues son cosas Bueno Que en función De nuestra obsesión O nuestra Nuestra forma de disfrute Pues que las Las tenemos ahí Hay otras muchas cosas De Iber Y yo os animo A que bueno Que de alguna manera Pues echéis un vistazo A la página web Que veáis Que echéis un vistazo También Os descarguéis Merlin ¿Vale? Que es la que os he puesto Al principio Que además La La unión Junto A ver si funciona Si ahora La unión Junto con la Con el Con el Con Iber Pues hace Que podamos Que podamos Disfrutar más Y que podamos Seamos capaces De De Unir Un polo En el conocimiento Con las observaciones Entonces bueno Nada Desgraciadamente Esto no funciona Y nada más No sé si tenéis alguna pregunta Si he sido muy pesado Si no Pero vamos Que esto daría Para Para 3, 4, 5, 6 horas Y poder estar hablando Y practicando Otra opción Es que Hagamos alguna vez Una salida Si queréis Y practicamos Con Iber Es verdad Que la salida Al final Por razones Geográficas De donde se desarrolla El proyecto Pues es en el entorno De Madrid Y Toledo Pero bueno Me preguntas Manuela Si os puedo pasar Los enlaces Si os lo voy a pasar En un resumen Que os haga De la presentación Mañana Probablemente Os paso Un Por correo electrónico A todos los que os habéis inscrito De Pues eso Los enlaces De Iber De Merlin Truco El de Avify Avizor Bueno Todas Todas esas cosillas Que hemos Que hemos ido viendo Y nada Pero lo que si es muy 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 interesante Es que os animéis a participar En este si que no hace falta Que Que nos madruguemos Que Nos vayamos a un sitio Que tengamos una metodología Estricta y determinada No Vais a ver Que está tirado Completamente Fácil Muy 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 fácil Participar Podemos hacerlo en cualquier momento En cualquier lugar Simplemente es abrir la aplicación Y empezar a meter datos Y decir Pues he visto Tres gorriones Pues sí Pues adelante Y es muy interesante Es que me da mucha rabia Que no haya podido compartiros La pantalla del teléfono Porque Hay una cosa Que es Que es Cuando nosotros hemos terminado Nos va a decir Vale Parar De pajarear Vamos a parar Y nos va a salir Una serie de Es que Ay Que rabia De verdad De verdad Me da mucha mucha rabia A ver si pudiera A ver Un momento A ver Nada No puedo Bueno De pájaro Ni ese otro Ni ese otro Ni ese otro No No Lista completa Para que cuando lo hagáis Estéis pendientes Quiere decir Especies Que deliberadamente No hemos querido meter Es decir Imaginaros que Nosotros ya solo queremos Meter especies Que no hemos visto Porque somos así Y entonces Hemos visto 7.000 Los 3 serrenillos Y 4 carboneros Pero como son especies comunes Pues no las hemos metido En una lista Entonces Le daríamos Cuando nos dice Lista completa Le vamos a dar a no Pero en general Si hemos metido todas Lo que es interesante Es que pongamos Sí Porque son Esas son las listas Que luego cuentan Para los estudios científicos Vale Esas son las listas Que al final Van a servir Para hacer Todos esos mapas Tan chulos Y poder Ver luego Donde se ve cada pájaro Todas son las listas Que de verdad Se validan Que validan Los revisores Vale Entonces Os animo Que siempre pongáis Lista completa Sí Porque hemos metido Todas las especies Que hemos sabido identificar Aunque no ya hemos Identificado algunas Pero Todo lo que hemos metido Ha sido lo que hemos sabido Identificar Vale Luego también Vais a ver Como Hay una forma De poner Si no sabemos El número de especies Que hemos visto Del número de individuos Que hemos visto Que vamos a poner No contado Y nos pone una X Bueno pues yo os animo A que siempre pongáis un número Es muy fácil saber Si hemos visto Uno Diez Cincuenta Cien Cien Cinientos O mil ¿Vale? Entonces Si vemos muchos pájaros Pues podemos saber Si hemos visto Quinientos O hemos visto Cincuenta Pues poned lo que más Lo que más creáis Porque eso va a servir Para estimar Tened en cuenta Que vuestros datos En sí como dato No es interesante Lo que es interesante Es el conjunto de datos Entonces Si sabemos estimar La abundancia El número Cuanto mayor número De datos tenga La aplicación El algoritmo Mejor va a saber Estimar esa abundancia ¿Vale? Entonces siempre os animo A que pongáis un número Tiene mucho más sentido Que pongáis diez Aunque haya seis Que pongáis una X Porque una X Quiere decir que hay uno O diez mil ¿Vale? Entonces Poned siempre un número Que estiméis vosotros Os animo a que utilicéis Avizor Porque os va a servir Para que podáis estimar Número De especies Perdón De individuos Y nada más No sé Si no tenéis nada más preguntas Aquí nos quedamos Espero que os haya gustado Y nada Os espero en la siguiente Que será Pues a final A principios de febrero Y que os animéis A participar En todas estas cosas Que estamos haciendo Y nada más Mil gracias a todas Y a todas Un abrazo Y hasta la próxima Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video